Entonces, Big Mac, ¿casi te casas con Cherry por estar debajo de una poción de amor? Buenas, hermano. Un momento, si le compraste una sortija, ¿de dónde sacaste el dinero? A ver, ¿cómo te explico, Applejack? Pues... Gracias, Big Mac y Apple Bloom por dejarnos en la ruina. Muchísimas gracias.